Hola, en este video voy a explicar un proyecto sobre la detección en tiempo real y planeación dinámica de trayectorias para robots autónomos domésticos. Esto no es nada más que cómo controlar un robot para que se mueva de un lugar a otro, por ejemplo dentro de tu hogar, sin que choque con los obstáculos estáticos como los muebles, ni los dinámicos como las personas. Esto para que no estorben tus actividades diarias y los robots puedan estar haciendo otras funciones como limpiar el suelo, aspirar o recoger la basura. Para esto utilicé un robot comercial que es el robot Roomba, y para controlarlo utilicé una cámara web que puse en el techo de las habitaciones, la cual va conectada a una computadora central, la cual es la que realiza todos los algoritmos necesarios para la planificación de trayectorias, para que no choque el robot, y para comandarle o decirle cuál es la basura o cuál es la actividad que tiene que realizar. Ahora bien, ¿por qué una cámara web? Porque a diferencia de los robots autónomos que se utilizan en espacios abiertos, dentro de una casa es difícil utilizar el GPS, entonces se utiliza una cámara web para ir monitoreando las actividades de los robots. Ahora bien, los principales algoritmos que voy a explicar en este video, son utilizados para la detección de obstáculos y la planificación de trayectorias. Primero, cuando la cámara web recibe una imagen, se hace un tratamiento de ella, a través de detección de orillas, Edge Detection, para la detección de obstáculos. Luego, una vez que se ubica la ubicación o localización de estos obstáculos, se tiene que decidir cómo lo vamos a representar en la computadora. Para esto se tiene que elegir una estructura de datos. En este caso, utilizamos la estructura de datos 4.3. Una vez que ya tenemos archivados de alguna manera y representados los obstáculos, se hace la generación de trayectorias con base en esta información. Ahora, como se busca generar trayectorias lo más rápidamente posible, y poder cambiarlas de igual manera en rápido, esta trayectoria a lo mejor no es la más eficiente, pero sí es de las más óptimas. Para esto se utilizó el Rapidly Random Trees. Y por último, se hace un control por retroalimentación, para asegurar que el robot siga esta trayectoria y no se desvíe. Esto simplemente un control PID a través de la cámara web. Este último en particular lo voy a explicar en otro video. Y bueno, esto es una descripción general del sistema. Como mencioné primero, se reciben imágenes por la cámara web. Se hace la detección de obstáculos a través de la detección de orillas. Luego estos obstáculos se representan a través de cuatris. Es muy importante esto porque se quiere elegir una estructura de datos la cual no abarque mucho espacio de memoria y aparte a la cual se pueda acceder de manera rápida para rescatar información que sea necesaria para el algoritmo. Luego, tomando en cuenta los límites espaciales de nuestro espacio de trabajo, es decir, de la habitación y los límites dinámicos de nuestro robot, en este caso el robot Rumba se hace la planificación de trayectorias con el algoritmo Rapidly Random Trees. Se generan, como dije, no puede ser la trayectoria más eficiente pero sí de las más óptimas. Y luego se monitorea que el robot siga esta trayectoria y cumpla con la actividad que se le encomendó a través de un loop externo. Esto es parte del control del vehículo y bueno, se está monitoreando el vehículo a través de la cámara web. A continuación voy a explicar lo más simplemente posible cada uno de estos algoritmos en MATLAB. Con fines didácticos y demostrativos en este caso se analizará solo un cuadro de video que recibe la cámara que se encuentra en el techo de las habitaciones. Para esto corremos un programa en MATLAB lo cual nos da como entrada un cuadro del video. En este caso podemos ver el fondo y que el obstáculo estático es una cesta de frutas y verduras. Ahora bien, el primer paso es distinguir entre el fondo de la imagen y los obstáculos estáticos. El fondo es aquello que jamás se mueve como el piso. Los obstáculos estáticos son generalmente cosas pesadas muebles que no son dinámicos no se mueven en intervalos de tiempo cortos sino de vez en cuando. Para esto se tuvo que haber tomado una foto previa de cómo es el piso por ejemplo. También esto nos ayuda a que el procesamiento de imágenes no tome en cuenta o no tenga dificultades en analizar por ejemplo patrones en el piso como son los mosaicos. Entonces se extrae el fondo y solo nos quedamos con los obstáculos estáticos. Para tener una mejor idea de dónde se encuentran estos obstáculos y de su frontera se aplica un algoritmo detector de orillas. Este algoritmo en este caso fue el Canning Edge Detector. Y una vez que se aplicó la siguiente pregunta es como vemos aquí ¿Cómo representamos estos obstáculos? En este caso se eligió el algoritmo quatri que como vemos va dividiendo al espacio en cuadrantes de manera recursiva y subdivide aquellas regiones subdivide más aquellas regiones en los que es más probable que exista un obstáculo. Esto se determina por la fortaleza de la orilla detectada. Por fortaleza o fuerza me refiero a que cuando aplicamos el algoritmo detector de orillas las orillas o la probabilidad de que sea orilla se compara con cierto umbral. Cuando este valor de probabilidad es mucho más alto que el umbral se dice que tenemos una orilla fuerte. Es por eso que estas regiones se subdividen aún más que otras. Es muy importante elegir bien qué estructura de datos vamos a utilizar para representar los obstáculos estáticos. esto porque generalmente se busca no abarcar mucho espacio de memoria en la computadora y que podamos nosotros buscar información acerca de ciertas regiones del espacio de manera eficiente y rápida. Entonces por lo que no es conveniente la manera habitual de guardar los vértices de los obstáculos porque si elegimos pocos vértices a lo mejor no representamos bien la forma del obstáculo y si elegimos mucho abarcaremos mucho espacio de memoria. Ahora el propósito del Quad Tree es asignar a cada una de estas regiones cierta probabilidad de que exista un obstáculo o no e implícitamente una probabilidad de que exista colisión si mi robot pasa por esa región. Lo que tenemos es lo siguiente este es el espacio de probabilidades donde las regiones blancas son las regiones más probables de que exista un obstáculo en ellas. esto se hace viendo asignando a cada pixel una probabilidad dependiendo de cuantas veces se subdividió la región en la que se encuentra con el algoritmo de Quad Tree esto nos va a ayudar más adelante para evaluar los caminos por los que puede transitar mi robot ahora bien este es el siguiente problema como vamos a generar los posibles caminos por donde se desplace mi robot en todo este espacio para esto utilizamos el algoritmo de Rapidly Random Trees primero se debe generar una secuencia pseudolatoria que se distribuye de mejor manera y lo más uniformemente en mi espacio como esta secuencia como vemos todos estos números aleatorios se distribuyen de manera uniforme por todo mi espacio el objetivo de esto es que mi robot pueda acceder a cualquier punto del espacio porque si mi secuencia de números aleatorios solo abarca ciertas regiones va a ser más difícil o más riesgoso moverme por las regiones en las que no tengo puntos o simplemente no voy a poder acceder a ellas entonces mi algoritmo de Rapidly Random Trees para generación de caminos primero toma al azar uno de estos puntos de la secuencia pseudolatoria después evalúa que punto es el de mi camino del camino que llevo construido es el más cercano ahora bien aquí cercano se refiere a una función de costo que no necesariamente solo implica que sea la distancia más corta sino por ejemplo puede ser la distancia más corta y el camino que tenga menos probabilidad de choque o de pasar por un obstáculo estático en este caso como mi único punto es mi punto inicial este se asignó como el punto inicial y este como el punto final de manera arbitraria entonces se generará este trayecto después se toma otro punto de la secuencia y se hace la misma evaluación y así consecutivamente el algoritmo para hasta que uno uno de estos puntos con el punto final para esto también es importante dejar que el algoritmo corra lo suficiente para poder explorar caminos en todas las regiones y no solo porque si solo nos quedamos con esto por ejemplo tenemos gran probabilidad de pasar por un obstáculo estático y no tenemos otros caminos posibles por explorar de esta manera se va generando lo que se llama un árbol que realmente va a ser un grafo por el que nuestro robot puede transitar a continuación veremos como vamos a optimizar los caminos o el camino que va a seguir mi robot a través de este grafo porque como se generan de cierta manera al azar hay caminos redundantes o que simplemente le harían perder tiempo o arriesgarse a chocar a mi robot otra cosa importante notar es que por ejemplo los puntos de la secuencia aleatoria que se eligieron y están en un espacio que tiene alta probabilidad de ser un obstáculo estático no se unieron al grafo esto se hace a través de un umbral también hay otras soluciones para esto por ejemplo solo generar un segmento de recta más chico hacia otro punto en el grafo simplemente para no dejar de explorar estas áreas en este caso no se unieron y una vez que terminó terminé de generar el grafo se aplica el algoritmo de Dillistra el cual obtiene el camino más cercano entre dos vértices de un grafo y esto se hace a través del grafo que ya me generé con el rapidly random trees como vemos esta trayectoria azul es mucho más óptima que otras trayectorias que pude haber tomado en el grafo a continuación veremos como es que el robot rumba sigue esta trayectoria para evadir el obstáculo y ir del punto inicial al punto final para evadir Gracias.